Ya estamos de regreso, comuníquese 205-6300 o 951-115-5023. Háganle alguna pregunta al presidente municipal electo de Oaxaca de Juárez, José Antonio Hernández Fraguas. Está con nosotros en el estudio, a quien le doy la más cordial bienvenida. Presidente, buenas tardes. Buenas tardes, Oscar. Muchas gracias, gracias por la oportunidad nuevamente. Bueno, pues, presidente, ya se acerca el momento interesante. Ya prácticamente el relevo se está dando, pero faltan todavía unos mesesitos para que tome las riendas de este ayuntamiento. Antes de entrar en el tema que tiene que ver con la administración misma y con el trabajo, que seguramente será mucho y de gran responsabilidad, se le queda una papa caliente con el tema de San Felipe del Agua, ¿no? Bueno, es un tema que hay que resolver con una gran responsabilidad. A mí me parece que hay que revisar de fondo cómo se tomaron esas decisiones, porque efectivamente, espero que no suceda así, pero al privatizar esta área se ponen en riesgo las vidas de muchas personas en una zona donde tradicionalmente se ha venido inundando y que incluso ya ha costado algunas vidas y los vecinos pues viven con este permanente temor. Yo creo que es un tema que tiene que resolverse de una manera urgente para evitar cualquier posibilidad de riesgo. Y si eso implica revertir cualquier decisión que hubiera podido haber tomado un juez con o sin razón, me parece que el derecho a la vida está por encima, muy por encima, y el derecho a la seguridad y a la tranquilidad, muy por encima del derecho de propiedad. Claro, estamos hablando, y para la gente que no lo sepa exactamente, sobre los límites de San Felipe del Agua y elegido Guadalupe Victoria, la presa rompe picos, que pues digámoslo de esa forma y muy claro, se ha manifestado, se ha comprado esa parte por 15 mil pesos y nada menos que quien se menciona es Sebiel Pérez Magaña, una persona muy cercana al presidente municipal. Digo, finalmente todos en el partido son amigos, son conocidos, pero una persona más cercana todavía más a usted. Esta situación pone en riesgo sin duda a muchísima gente, como bien lo decía, ya ha costado vidas. ¿Qué va a pasar entonces? Claro, fíjate Oscar, que primero, yo no voy a deslindar a nadie porque no tengo la certeza de que haya sido así, lo que sí sé es que salió publicado en los medios un comunicado del comprador o del supuesto comprador, en donde él manifiesta que aparece un domicilio, que es un domicilio que él había tenido en otro momento, y eso es desde mi punto de vista lo que ha involucrado al hoy subsecretario de Desarrollo Social, mi amigo Eliel Pérez Magaña. Me parece que involucrarlo de una manera indebida por el solo hecho de que su domicilio aparezca mencionado por un comprador como su domicilio, por qué se fue su domicilio anterior, pues simplemente me parecería, si es solamente ese hecho, pues me parecería frívolo y me parecería mal intencionado relacionar a una persona solamente por ese hecho. No conozco el fondo, la verdad, me parece que este es un tema que se ha prestado para muchos cuestionamientos y incluso para que se genere la fantasía de algunos que fantasiosamente siempre se encargan de generar problemas o de hacer más grandes los problemas. Lo que sí es cierto es que esa zona no puede ser de un particular, definitivamente no puede ser de un particular. Hay que revisar esta resolución de este juez que le asigna la propiedad a esta persona, hay que revisar la actuación de la Comisión Nacional del Agua y de las instancias que tienen que ver con la protección de las áreas federales y a partir de ahí tomar una decisión. Pero lo que sí sé y me queda clarísimo es que se tiene que tomar una decisión. Y esa decisión es tirar este especie de muro que se hizo, este especie de bloque, para que el agua pueda correr, pueda circular y no tengamos mayores problemas. Porque sí, esta decisión está poniendo en riesgo a las familias de toda la zona de abajo de esta famosa presa rompepicos que sí se ven afectados. Y gran responsabilidad es precisamente del ayuntamiento, ¿verdad? Por la seguridad. Así es. Presidente electo, ahora en cuanto al proyecto, ¿cómo van? ¿Qué avances ya llevan? ¿Qué propuestas ya se están empezando a aterrizar? ¿Cómo van? Bueno, yo he platicado ya con el actual presidente municipal, con Javier Villacaña, en reuniones de una gran cortesía, con una gran amabilidad. Hemos estado revisando algunos puntos, pero los tiempos que están definidos es que a partir de octubre se instala la comisión de entrega-recepción. Ya el ayuntamiento, en los términos que la ley le exige, en sus sesiones de cabildo, aprobó quiénes son los integrantes de esta comisión. Me comenta el presidente municipal que le ha dado instrucciones a los servidores públicos del municipio para que tengan lista toda la información. Y seguramente en los primeros días de octubre estaremos ya integrándonos en esta comisión. Más que estar preocupados por saber datos y términos puntuales, en este momento hemos establecido ya un contacto para que podamos ir definiendo el método y de una manera muy ágil, muy sencilla, muy comedida, podamos nosotros recibir y ellos entregar de acuerdo con lo que dispone la ley. Pero estar listos para arrancar a partir del primero de enero con una nueva administración y con, por supuesto, con nuevos programas, con nuevas ideas, pero sobre todo partiendo de que, como lo hemos dicho muchas veces, Oscar, continuaremos lo que se ha venido haciendo bien, que es mucho, mejoraremos lo que se pueda hacer, pero también, por supuesto, dejaremos de hacer lo que no haya dado resultado. Muy bien. Nos preguntan a personas del público, que además es un tema muy álgido, precisamente este fin de semana, los ambulantes, ¿cómo le va a hacer para garantizar, pues por lo menos que no estén en el Zócalo? Y bueno, sería ya de gran avance quitar a todos los de alrededor de las calles. Mira, creo que es un éxito que hayan desalojado ahora el Zócalo, pues principalmente, bueno, el corazón de la ciudad y además, pues viene el grito. Espero que no sea solo una intención para que se lleve a cabo la ceremonia del grito y luego vuelvan a invadir el Zócalo. El Zócalo es un espacio que debe estar libre para que lo disfrutemos todos los oaxaqueños, especialmente quienes vivimos en esta ciudad de Oaxaca y yo puedo asegurarles que no permitiremos que haya instalación de puestos ambulantes ni en el Zócalo ni en la Alameda. El tema de las calles hay que revisarlo con una gran responsabilidad, Oscar. Cuando uno platica con la gente que está instalada en la vía pública, te dicen que están ahí porque no tienen empleo y porque no tienen otra forma de ganarse la vida. Entonces habrá que concertar, habrá que acordar con ellos, pero sobre todo habrá que regular y normalizar el comercio en la vía pública para que no se afecte al comercio establecido y para que también estas personas puedan encontrar la forma de acercarle el pan a sus familias. Es un tema que no es sencillo, que por supuesto no es fácil de resolver, pero yo lo he dicho muchas veces un poco en tono de broma, pero también muy en serio. Ese tema tiene una solución mágica y la solución mágica es que no compremos. Mientras sigamos comprándole a la gente que está establecida en la vía pública, pues es una ley de oferta y demanda y tendrá que seguir habiendo cada vez más puestos. Si hay una conciencia ciudadana de que no compremos, especialmente las cosas que son importadas, que no están regularizadas, los productos piratas, las cosas estas que de repente se venden, si no las compramos, pues al no haber demanda, por supuesto ellos tampoco tendrán la posibilidad de mantenerse ahí. Esa sería una solución mágica, pero también depende de cómo hagamos un ejercicio de comunicación con la ciudadanía para que veamos si realmente es conveniente comprar o no comprar en la vía pública. Es un tema complejo, tenemos toda la disposición para resolverlo, la mejor voluntad para escuchar los puntos de vista, para dialogar y para concertar, pero también la mayor firmeza para que no se siga invadiendo nuestras calles en la ciudad de Oaxaca. Muchísimas gracias, presidente. Comentarios sobre precisamente esto. Ojalá sea cierto que haya mano dura, que ya no se permita que se siga ensuciando el zócalo. Y sobre esta presa, ojalá que tampoco haya tráfico de influencias. Muchísimas gracias, presidente. Finalmente es una propuesta importante la que se le queda al ayuntamiento y la que le hace a la ciudadanía confiar, que es lo más difícil hoy en día. Le vamos a entrar con todas las ganas para que usted confíe en su autoridad municipal. De eso estoy seguro. Estamos preparándonos para ello. Estamos trabajando intensamente. Tenemos reuniones permanentes de trabajo. Queremos ofrecer, y lo vamos a anunciar, por supuesto, antes de la toma de posesión, una administración que nos permita atender de una manera eficiente o lo más eficientemente posible los temas que a usted le preocupan. Así que yo le pido su voto de confianza y a partir de enero estaremos nuevamente sometidos a su escrutinio y a su calificación. Muchísimas gracias. Ahí tiene las palabras del presidente municipal electo de Oaxaca de Juárez, José Antonio Hernández Fraguas. No habrá tolerancia para vendedores ambulantes y tampoco habrá influyentismo.